El sábado también, en el pabellón de las instalaciones deportivas Hermanos Manzaneque, se disputó el partido de fútbol sala entre el Carlos Gavira Criptana Fútbol Sala y el Club Deportivo San Carlos del Valle. Se planteaba un partido que para nada iba a ser fácil, pero pronto se adelantó el equipo local con un gol de falta directa lanzada por Dani Cañas. A modo de espejo, los visitantes de la misma manera consiguieron otro gran gol de falta directa, lo que supondría el 1-1 en el marcador. Apenas unos minutos después, tras un buen saque de banda de Rafa Calleja y una gran definición, Oscar Cruz hacía el 2-1 con el que se llegó al descanso. Ya en la segunda parte, el juego de los granates siguió siendo algo lento, pero de nuevo Oscar, tras un robo de Rafa Calleja, quien le propinó otra asistencia, hacía el 3-2. Con sufrimiento en el cuerpo, con 5 faltas cometidas y a falta de 10 minutos, un robo milagroso de Oscar Cruz al portero jugador supuso la victoria por 4-2 para los locales. Victoria que los coloca segundos en la clasificación a un punto del primero, el fútbol sala por de la misma tunan. ¡Gracias!